Bien, buenas tardes jóvenes, alumnos de segundo secundaria. Ahora nos toca resolver el tema de sustracción. Idéntico como en la suma, también hay que trabajar en la resta. Entonces aquí hay un método más práctico, que aquí aplicaremos con el método de Bofini pasando a la base 15, para demostrar que tan cierto es el ejercicio. Bueno, vamos a otro paso. Primer paso. Primer paso es la sumatoria de 9 de la base más el número. 9 más 4 es igual a 13. Y luego este 13, se sumen desde 13, le restamos menos 7. La respuesta es 6. Entonces, nosotros sabemos que 6 se puede dividir entre 9, no se puede. Por lo tanto, mi respuesta es 6. Eso se va a convertir en la base en 9. Segundo paso. Le sumamos 9 más 0. 9 más 0. La sumatoria es 9. Le vamos a quitar 1, porque se supone que este número le prestó 1 a esto, ¿verdad? Le quitamos menos 1. Mi respuesta es 8. A ese 8 le voy a restar el número 6. Mi respuesta es 2. Entonces, digo, 2 entre 9 no se puede. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 2. Aquí ya no vamos a sumar ya. ¿Por qué no vamos a sumar? Porque este es el número 7, 8 y es menor que 5. Entonces, por este número le prestó 1, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto queda este número? Este número se queda el número 7. Porque le prestó un número al 0. Ahora, aquí ya no podemos hacer ese tipo de operación, porque acá 7 menos 5, ¿cuánto va a ser? Entonces, el tercer paso le diríamos simplemente, vamos a restar 7 menos 5, que es igual a 2. Entonces, 2 dividido entre 9 no se puede. Mi respuesta va a ser 2. ¿Le ha prestado algo? No, no, no le ha prestado, ¿verdad? Entonces, digo, 7, el cuarto paso será 7, le restamos 4, va a ser 3. Entonces, decimos, 3 se puede entre 9, no se puede, ¿verdad? La respuesta sería 3. Quiere decir que esta respuesta es 3.226 en base 9. Vamos a ver qué tan cierto es cuando nosotros cada uno de estos números lo pasamos a la base 9. Luego haremos la resta y luego le llevaremos a la base 9. Es un proceso más largo que esto. Entonces, vamos a elaborarlo. Bajamos el 7 y 7 por 9 es ¿cuánto? 63. La sumatoria es 71. Ahora, debemos contar, 9 por 1 es 9. 9 por 7 es 63. Sumamos 9, 3 y 6. Ahora vamos a multiplicar, vamos a hacer acá, 639 multiplicamos por 9. 9 por 9 es 81, llevamos 8. 9 por 3 es 27. 27 y 8 es 35, llevamos 13. 9 por 6 es 54, 55 es el 57. Saldría 5500, acá me salen 5751. La sumatoria ¿cuánto es? 5, 5, 7 y 5. Esta es mi respuesta. De la misma forma hacemos el segundo, ¿no? Entonces, le pasamos a la base 10, quiere decir 4, 5, 6 y 7. Eso lo vamos a pasar a la base 10. A ver, le pasamos el 4, 4 por 9 es 36. La sumatoria sería 41. 9 por 1 es 9 y 9 por 4 es 36. Al sumarnos acá 15, 7 y 3. Ahora, 375 multiplicamos por 9. 9 por 5 es 45, colocamos 4 y ébanos. 9 por 7 es 63. 63 más 4 es 67. Llevamos 6. 9 por 3 es 27. 27 más 6 sería 33. Entonces, acá me va a dar 3375. Subado, ven acá, 12 va 1, 8, 3 y 3. Los 2 están en la base 10. Y me está viendo la resta. Por acá vamos a poner los otros 5,555 menos 3,382. Haremos la resta respectiva. Esto me sale 3. Esto se convierte en 15 y esto se convierte en 7. Esto se convierte en 6. Lo que le prestó 1 sería 3 y sería 2. Quiere decir entonces que este 2,373 lo vamos a llevar a la base 9. Ya, a la base 9. Entonces, lo que hacemos acá, hay que llevarle a la base 9. ¿Y cómo le vamos? Haciendo división de sucede. Silas. Pasamos 2. Sería 18. Colocamos 18. La resta, ¿cuánto sería acá? 5, 0. Bajamos el 7. Sería 6. 6 por 9 es 54. Restamos. Me queda 3. Bajamos el 3. Acomunaría 3, ¿no? 3 por 9 es 27. La diferencia, ¿cuánto sería acá? 6. Y acá es 0. Seguimos dividiendo entre 9. Acá me daría a 3 por 7 es 27. Se pasó. Sería 2. 2 por 9 es 18. 16 es 8, 83. La tabla del 9, 9 por 9 es 81. Sobrando 2. Seguimos dividiendo entre 9. Sería 3 por 9 es 27. ¿Cuánto sobraría? 2. Seguimos dividiendo entre 9 y ya no se puede. Entonces, cogeremos de esta forma la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría acá? Nos daría de esta forma, sí. El número 2373, que está en base 10, va a pasar a 3, 2, 2, 6 en base 9. Nosotros en esta respuesta hacemos la comparación con la respuesta que tenemos aquí. ¿Qué estamos afirmando? Que son idénticos. Pero aquí he trabajado bastante y aquí he trabajado menos. ¿De acuerdo, jóvenes? De esa forma resolviendo los ejercicios. Y ustedes, o sea, siguieron resolviendo ese mismo procedimiento en los siguientes ejercicios restantes. ¿Qué importa? Bien, entonces, jóvenes, yo creo que ya un ejercicio no está claro. Yo creo que un ejercicio va a estar más claro para que ustedes sigan resolviendo sus ejercicios. ¿Ya? Acá me da esa diferencia. ¿Ven? Entonces, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro pasos. El primer paso. Aquí no puedo sumar nueve más ocho. ¿Por qué no puedo sumar? Porque ocho es mayor que uno. Solamente digo yo acá ocho menos uno. ¿Cuánto es? Siete. Siete entre nueve no se puede. Por lo tanto, mi respuesta va a ser siete. No sé, no puedo sumar. Ahora el segundo. A cinco es menor que otro. Aquí sí voy a sumar. ¿Ven? En el segundo paso sí voy a sumar. Voy a sumar nueve más cinco. ¿Cuánto es? Catorce. Nueve más cinco es catorce. ¿Cuánto le voy a quitar? Le voy a quitar ocho. ¿La respuesta cuánto es? Seis, ¿ven? Entonces, seis no puedo dividirlo. No se puede. ¿Cuál es mi respuesta? Seis. Más fácil es este tema. Ahora, la número tres. También es menor. ¿No es cierto? Ya. Nueve más seis. Nueve más seis. ¿Cuánto es? Quince. ¿Pero cuánto le voy a quitar? Uno. ¿Por qué? Porque este le ha prestado uno a esta expresión. Entonces le quito uno. No, mi respuesta es catorce. Recibe el resto el siete. ¿Ese siete es menor que nueve? Sí. Le ponemos siete. Ahora aquí. Ojo, esto le ha prestado uno. ¿En cuánto se convierte? Se convierte seis. ¿No es cierto? Porque le ha prestado uno. Entonces, este seis es mayor que cinco. Sí. ¿Cuál es mi respuesta? Es mil setecientos sesenta y siete pasos. Entonces, el cuarto paso, tan simplemente, ¿qué es lo que tenía que hacer el alumno? Bueno, resta. O puede ser, puede ser siete menos cinco es dos. Pero le resta menos uno porque le ha prestado seis. Mi respuesta va a ser ¿cuánto? Va a ser uno. Eso es lo que estoy haciendo acá. Si no haces eso, lo haces de frente aquí. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver acá cómo lo salgo. Siete por nueve, ¿cuánto es? Sesenta y tres. Sumamos nueve y seis. Nueve por nueve es ochenta y uno. Llevamos ocho. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Más ocho, sesenta y dos. Sumamos seis, dos y seis. Ahora, ¿sí en qué es el número grande? Hay que poner acá. Por nueve. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Llevamos cinco. Nueve por dos, dieciocho. Dieciocho más cinco es veintitrés. Llevamos dos. Nueve por seis, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco y cincuenta y seis. Me ha salido entonces cinco mil seiscientos treinta y cuatro. Hay que sumar doce, va uno, cuatro, seis y cinco. Esto sería mi respuesta con respecto a ese ejercicio. Hagan un ver trabajo como me sale. Cinco por nueve es cuarenta y cinco. Sumado me da cincuenta y dos. Nueve por dos es dieciocho. Llevas uno. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y uno, cuarenta y seis. La sumatoria es dieciséis, siete y cuatro. Cuatrocientos setenta y seis. Hay que multiplicarlo por nueve. Nueve por seis es cincuenta y cuatro. Llevamos cinco. Nueve por siete es sesenta y tres. Sesenta y tres, sesenta y ocho. Llevamos seis. Nueve por cuatro es treinta y seis. Treinta y seis sería cuarenta y dos. Acá me sale cuatro mil doscientos ochenta y cuatro. Sumado me da cinco, ocho, dos y cuatro. ¿Qué teníamos que hacer? Restar, ¿no? Cinco mil seiscientos cuarenta y dos. Hay que restarle cuatro mil doscientos ochenta y cinco. Doce, 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 siete, trece, cinco, cinco, tres, uno. ¿A qué base nos pasamos ahora? Nos pasamos a la base nueve. ¿Y cómo nos pasamos a la base nueve? Haciendo divisiones sucesivas. La tabla de uno, me quedan cuatro. Cinco por nueve, cuarenta y cinco, cero, bajo siete. Cero, bajo siete, ya tengo mi primera respuesta. Lo dividimos por dos, se pasa uno, uno por nueve, nueve. ¿Te restas cuánto te queda acá? Te quedaría seis, baja cero. Sería siete, se pasa, ¿no? Seis, seis por nueve, cincuenta y cuatro. ¿Cuánto te resta? Te quedan seis. Sigues dividiendo entre nueve la tabla del uno. Uno por nueve, nueve. ¿Cuánto te quedaría acá? Te quedaría también seis, ¿no? No, te quedaría siete. Siete. Porque siete por nueve. Sigues dividiendo el nueve y ya no está. Entonces, coges de esta forma. ¿No? Quiere decir entonces que mil trescientos cincuenta y siete. ¿Qué es lo de aquí? Uno, siete, seis, siete, más siete, nueve. Hacemos las comparaciones. Esta respuesta. Hago la comparación con esta respuesta. Vamos a verificar. Mil setecientos sesenta y siete en base en negro. Mil setecientos sesenta y siete en base en negro. Entonces quiere decir que de esa forma ustedes pueden seguir trabajando sus ejercicios. Vamos subiendo ahora los ejercicios. Ahora vamos a ver los planteamientos de los problemas. ¿Ya? Voy a ver el ejercicio y de acuerdo vamos a sacar datos y dar la solución al problema. Ejercimiento número uno. En una sustracción la suma de sus tres términos es trescientos seis. Me están hablando de una sustracción. Por lo tanto yo debo sacar mi fórmula. Me están hablando del minuendo menos el sustraendo igual a la diferencia. De esto me están hablando. Y dice, por datos, ¿no? Que la suma de sus tres términos, la suma de sus tres términos, dice, va a trescientos, trescientos seis. Ya tengo ya un trato de grado que me está indicando. Y luego me dice, y si el sustraendo es a la diferencia como cinco es a cuatro. Este tema es de razones y proporciones. ¿Ya? Este tema dice de la siguiente forma. Si el sustraendo es, el sustraendo es a la diferencia como cinco es a cuatro. Me pide calcular el sustraendo. Calcular el sustraendo. ¿Bien? Yo ya tengo ya mi ejercicio planteado. Simplemente ejecuto la resolución. Sustraendo vale cinco y diferencia vale cuatro. Pero yo lo voy a pasar con una constante K. Con una constante K. De tal manera que yo puedo afirmar acá que el sustraendo va a valer cinco veces K. Y la diferencia va a valer cuatro veces K. ¿En dónde voy a trabajar yo? Puedo trabajar aquí. ¿No es cierto? Aquí. Pero también tengo que entender, tengo que entender que el minoendo es igual a quién? A la diferencia, como está con negativo, pasará con positivo sustraendo. Ojo, esto vale el minoendo. Si yo tengo esto, yo puedo hallar a cualquier rato de la vida del minoendo. Miren. Mi tema me está mencionando que minoendo más sustraendo más la diferencia es igual a trescientos seis. Pero y ven, ¿y con cuánto vale toda esta expresión? Aquí lo tengo. En vez de colocar eso, vamos a cambiar esa letra. Estas dos lo vamos a cambiar por el minoendo. Eso se llama matemáticamente reemplazar lo que indica esa expresión. Entonces, ¿esto es igual a quién? A trescientos seis. ¿Bien? Entonces, acá viene algebra. Términos semejantes. Dos veces M es igual a trescientos seis. Ese dos está multiplicando como deberá pasar a otro miembro. Simplemente pasará a dividir. Entonces, el minoendo, ¿cuánto va a ser? Nosotros podemos trabajar acá. Trescientos seis lo dividimos entre dos. La tabla del 1, me sobra el 1, bajo el 0, se forma 10, 5 por 2 es 10, bajo el 6, y 3 por 2 es 6, 0. ¿Cuánto vale el mi novento? El mi novento vale entonces 153. Yo ya tengo el mi novento. ¿Bien? Entonces, en ese mismo ejercicio, nosotros aquí, en el mismo ejercicio, donde me está pidiendo, por ejemplo, me está pidiendo mi novento más sustraendo, más diferencial, es igual a 306. Yo sé cuánto vale el mi novento. ¿Cuánto vale el mi novento? 153. Porque yo no puedo sumar sustraendo a 13, porque no son serenios alejados, pero sí puedo reemplazar el valor general, que sustraendo vale 5 veces K. También puedo reemplazar la diferencia, que es 4 veces K, y todo esto vale 306. Ok, ya tengo términos semejantes. Yo puedo sumar, y la suma es 9 veces K, es para quién? A 306. Pero este número está sumando, ¿cómo se traslada? Resta 350. Entonces, 9 veces K nos va a dar cuánto? Hay que restar, ¿no? 306, hay que restarme 253. Acá, si se puede restar, se convierte en 10, 5, que se convierte en 2. Ah, ¿sabes la D? 153. Despejemos K, será 153 entre 9. Quiero ya hablar de K, hay que dividirle entre 9. La tabla del 1, 1 por 9 es 9, la diferencia, ¿cuánto sería K? 6, 63. Y 7 por 9, ¿cuánto es? 63. Entonces, K, ¿cuánto te vale? K te vale 17. ¿Qué te está pidiendo allá? El sustraendo. ¿Y cuánto vale el sustraendo? El sustraendo vale 5 veces K. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente reemplazar. 5, producto, K vale 17. El sustraendo ahora va 5 por 7 es 35. Llevas 3, 5 por 1 es 5, más 3 es 85. Mi respuesta, entonces, será que el sustraendo vale 85. Entonces, la número 2 está muy sencillo para ustedes, los voy a dejar para que ustedes trabajen, vamos a hacer la número 3. Dice, si el mi novento es el triple de la diferencia. Dice que si el mi novento es, es la igualdad, es el triple de la diferencia. Así dice acá el problema. Si el mi novento es el triple de la diferencia. Además, el sustraendo es, anden a otro dato, además el sustraendo dice que es 32 unidades. Me pide hallar el mi novento. Quiero saber cuánto vale el mi novento. Bien, vamos a plantearnos, señores. Siempre yo leo, cuando me hablan de este tipo de ejercicio de la sustracción del mi novento, de la diferencia, me están hablando de esto. Mi novento menos, sustraendo es igual a la diferencia. Yo conozco cuánto vale el sustraendo, ¿no es cierto? Me dan datos, pero el mi novento no lo conozco. Pero yo sé, ¿cuánto vale esto? 32. Es igual a la diferencia. Hasta ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero hay otro dato que conozco. Hay otro dato que conozco. Ah, ¿cuánto vale el mi novento? El mi novento vale tres veces la diferencia. Menos treinta y dos, igual a la diferencia. Estoy observando que aquí hay términos alejantes. Vale decir que el de ahí pasa con el signo negativo. Porque está con positivo. Y este treinta y dos lo pasamos con el signo positivo. Positivo, positivo. Entonces yo aquí ya puedo restar. ¿Cuánto vale esto? Dos veces diferencia. ¿Es igual a quién? A treinta y dos. Ese dos pasará dividiendo. Y la diferencia va a ver, ¿cuánto? Dieciséis. Entonces para mí, la diferencia ya tengo el valor de la diferencia que vale dieciséis. Me está pidiendo el novento. ¿Yo ya puedo hallar? Sí puedo hallar. En este ejercicio yo puedo hallar ya mi respuesta. Mira, me pide tres veces. O sea, digo, mi novento es tres veces a quién? A la diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia? Dieciséis. El mi novento va a ser tres por seis, dieciocho, más uno. Tres por uno, tres más uno, cuatro. Mi respuesta entonces va a ser mi novento vale cuarenta y ocho. Ahí más uno. Entonces, a la número cinco. Hay un solo ejercicio entre los números que está muy simple para que se lo resuelva. En la número cinco dice que en una sustracción, la suma del mil novento sustraendo de diferencia es mil novecientos veintiséis. Luego dice, si el mil novento sustraendo, si el sustraendo es la tercera parte del mil novento, la tercera parte del mil novento. Allá es la diferencia. Esta es la que nos está pidiendo. Y hasta plantear un ejercicio, siempre veremos la OPEC, la operación. Siempre cuando vea este tipo de ejercicio, yo debo ir a estos términos de la sustancia. Mi novento menos sustraendo es igual a la diferencia. El mil novento es igual a quién? A la diferencia más el sustraendo. ¿Por qué hago esto? Porque yo puedo hallar el mil novento. Yo puedo hallar el mil novento. Mira, a ver. Mil novento más. Mil novento, ¿cuánto es? Mil novecientos veintiséis. Acá hay términos alejantes. Yo puedo yo sumar. Y vale dos veces mil novento. Mil novecientos veintiséis. Despejamos mil novento, entonces el dos pasará a dividir. Si no sabemos a un costadito, pues nos vemos a un costado de la otra. Mil novecientos veintiséis lo dividimos entre dos. Separamos dos cifras porque no se puede con uno. Sería nueve. Nueve por dos, dieciocho. Sobre uno. Seis por dos es doce. Bajamos el seis y tres por dos es seis. ¿Cuánto sale entonces el mil novento? El mil novento sale novecientos sesenta y tres. Ya conozco el mil novento. ¿Será suficiente para hallar el sustraendo? Sí, yo puedo hallar el sustraendo. Mira, entonces el sustraendo ¿cuánto va a valer? Dice que es mil novento sobre tres. El sustraendo va a ser entonces novecientos sesenta y tres. Dividimos entre tres. El sustraendo es, podemos dividir acá, novecientos sesenta y tres entre tres. Tres por tres, nueve. Dos por tres, seis. Uno por tres, cero. Entonces el sustraendo va a ser trescientos veintiuno. ¿Qué me está pidiendo la diferencia? La diferencia. ¿Y en dónde podemos hallar esa diferencia? En esta ejercicio. Y acá lo vamos a hallar. Vamos a hacer espacio aquí. Vamos a hacer espacio aquí. Me está diciendo que el mil novento más el sustraendo más la diferencia vale mil novescientos veintiséis. ¿Conozco el mil novento? Sí conozco el mil novento. Reemplazo valor. Sí conozco el mil novento. ¿Cuánto vale? Novecientos sesenta y tres. ¿Conozco el sustraendo? Sí conozco el mil novento. ¿Qué es lo que no conozco? La diferencia es mil noventocientos veintiséis. Estos dos números los vamos a sumar y luego los vamos a dar para decir negativo. Lo hacemos acá a un costado. Novecientos sesenta y tres más trescientos veintiuno. Hay que sumar. Me da cuatro. Acá me da ocho y me da doce. Entonces dice la diferencia va a ser igual a mil noventocientos veintiséis. Le restamos mil doscientos ochenta y cuatro. Yo puedo leer la diferencia simplemente haciendo la operación de resta. Mil noventocientos veintiséis menos mil doscientos ochenta y cuatro. Restado me da dos. Se convierte en dos y cuatro. Se convierte en ocho, seis, cero. Entonces la diferencia va a ser seiscientos cuarenta y dos. Esto sería mi respuesta a lo que me pide el problema. Resolviendo la complejidad de una diferencia. Ya no es un problema, sino es un ejercicio para resolverlo. Mira, dice, allá, A más D más C. Y la sumatoria de la B. Me da la diferencia. Y esto puede hallar también por sistema de numeración. A más D diez. Diez que migraba su cuadrado. Este es mucho. Y luego al final va a un tanteo. Va a ser muy extenso el ejercicio. Entonces para mi sería lo más correcto aplicar esto. Tienen que entender que 7, B y 2 Ahí, por ejemplo, si yo coloco esto Si dejara así nomás, esto está multiplicando 7 por B por 2 Pero cuando yo coloco una barra en la parte superior Me dice que este es un número Y tengo que saber cuánto vale B ¿Ya? Está en qué base? En base 10 ¿Le vamos a gastar con quién? Con C1A A mí me ayudó con todo esto porque yo ya tengo la respuesta acá Tengo una respuesta en la que vale 7 Que vale 4 y que vale 5 Lo único que voy a hacer es tan t Se sobreviene para que esta sea 7 Este número A Tiene que ser un número menor Y este tiene que ser un número mayor para restar Porque no puedo estar tocando 2 menos 4 2 menos 8 No puedo Entonces simplemente aquí Vamos a imaginarnos que este número le prestó 1 a este número Vamos a imaginarnos esto ¿Qué número se ha formado esto? Esto se ha formado 12 Se supone que si este es 8 o 9 Hay que restar un número Ahora 12 Para que me salga 7 Tiene una diferencia ¿Cuánto quieres que valga A? Para mí A vale 5 A ver 12 menos 5 7 Entonces yo ya puedo hacer A Para mí A vale 5 Ahora Yo tengo respuesta 4 aquí ¿Sí? Yo le voy a quitar 1 a esta expresión Porque si yo le colocara aquí Mira Para que sea esto 4 más 1 es 5 5 menos 1 es 4 Cumple, ¿verdad? Pero este tendrá B también tendrá 5 No Tenía 5 Pero ¿Qué sucede? Que le presta 1 Entonces ¿De cuánto se va a compartir? Se va a convertir en 4 A ver 4 menos 1 es 3 Tampoco Tampoco Entonces B no va a ser 4 Entonces ¿Cuál sería B? No es 5 ni 4 Si me pongo a pensar un poquito más Yo diría Para mí que B valdría 6 ¿Por qué 6? Porque si tú le prestaste 1 a este número Tú te has convertido en 5 Y 5 menos 1 ¿Cuánto es? 4 Ah, si ves Se van a pensar Bueno, ya es 5 Si no, ¿qué B va a valer en cuánto? Va a valer 6 Estamos demostrando Le hemos puesto 3 números Voy a repetir Si este número Fese 5 5 menos 1 Es 4 Y lo que le prestó Ella se convierte en 4 Y 4 más menos 1 No es 3 No es 4 Entonces Tengo que usar un poco la log Y decir Ah, si esto hubiera sido 6 Ahí sí Le presta 1 Y se convierte en 5 Y 5 menos 1 es 4 Y por lo tanto ¿Cuánto vale? Vale 6 Ahora, si el 7 ha prestado Nada El 7 no ha trabajado O sea, la unidad Se la centena No ha trabajado Entonces, por lo tanto Más fácil acá ¿Cuánto cree que puede valer C? 7 menos 2 ¿Cuánto es? 5 Entonces, C para mí ¿Cuánto vale? 5 Ya Tengo unos valores Y me están pidiendo La suma 3 A A Más B Y más C Hay que sumar ¿Cuánto es? 5 más 5 10 16 Mi respuesta será 16 Aquí, por ejemplo Es similar A la anterior Porque si yo trabajaría Descomponiendo Polinómicamente Uy, ya me voy a perder Acá hay una fórmula Muy esencial Y esa fórmula Les he dado yo En la teoría Y la voy a utilizar En esta vez Primero voy a ordenar ¿Ya? Voy a ordenar Uno debajo del otro De la siguiente forma Digo A B Y C Está restando A C B Y A Hace una resta Y tiene su respuesta ¿No? La respuesta es Q P Y 3 Esa es su respuesta La fórmula dice La fórmula dice Este tipo de ejercicio Dice que Estos dos extremos Se suman Es igual a 9 ¿De acuerdo? Vamos a sumar 3 Más Q Es igual a 9 Y también dice Que el punto medio Este es el punto medio Dice que el punto medio P Vale 9 ¿Listo? Entonces me hay que Talla el suelto Porque acá Tengo una ecuación Este 3 ¿Cómo pasa al otro miembro? Pasará Res Tanto Q ¿Va a ser igual a quién? A 6 Si yo tengo Q vale 6 Y P vale 9 Y me están pidiendo La sumatoria de quién? De P más Q ¿Cuál será mi respuesta? Será 6 más 9 ¿Y cuál es la respuesta? 15 ¿Ok? Simple ejercicio Y no olvidarse Esta propiedad Cuando veo este tipo De ejercicios Los extremos Se suman A 9 Y el punto medio Vale 9 ¿Ya? De esa forma Resolvemos Ya Seguimos entonces En la ejercicio Número 8 Es sinidad Delante Pero ¿Cuál es la diferencia Acá? Lo que he trabajado En el anterior Estaba en base 10 En cambio Es de base 5 Aquí hay que tener Mucho en cuenta Lo siguiente Pero vamos a ordenar Primero Vamos a ordenar La teoría A A B Y C Se encuentra en base 5 C B Y A Se encuentra en base 5 Y todo esto Dice su respuesta Es 3 N Y L También está en base 5 La teoría era Que los dos extremos Sumados Nos decían ¿No? Que N Más 3 Era Y a la 9 Pero ese 9 Era cuando era Base 10 Entonces decían A la base 10 Se le quita 1 Por eso se coloca 9 Eso quiero que entiendan En base era Base 10 Pero no lo voy a colocar 10 Si no le colocaba A la base Se le resta 1 Y por eso Le colocaba 9 Entonces Ya ya iba a cargar Si es la base 5 Le resto 1 ¿Cuánto sería la respuesta? 4 A este 5 ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy quitando Un número 1 4 El anterior Era base 10 Si le quitábamos 1 Era 9 Entonces Cuando yo me doy Un tipo de ejercicios Cualquier base Para yo Los extremos Sumar Y poner la respuesta Automáticamente Tendría que hacer Este tipo de ejercicios Y el otro dice El valor de N Es el punto medio El valor de N ¿Cuánto va a valer? No va a valer 5 ¿Se va a valer cuánto? 4 ¿Ves? En la trojera Valía 9 Ya tengo mi ejercicio ¿En qué base Se está trabajando? ¿En qué base se está trabajando? ¿En qué base se está trabajando? Me está indicando Que está en la base 10 Me está indicando Que está en la base 10 ¿Para qué estoy colocando? Porque aquí tengo que hacer Obligado La descomposición Polinómica Y decimos lo siguiente El 5 El 2 multiplica O el A Multiplica a la base Este A Va a multiplicar A la base Que es el 5 ¿Pero cuántos elementos Tenemos aquí? 1 2 3 Elevado a 1 Luego B Multiplica a la base Entonces B Va a multiplicar A la base ¿Pero cuántos elementos? 2 Va bajando El 3 A 2 Más El A Nuevamente Multiplica a la base Pero elevado a la exponente 1 Más Finalmente Me quedaría solamente B De la misma forma Acá trabajamos ¿No? Multiplica B Multiplica a la base B Multiplica a la base Pero hay los elementos Al cuadrado Luego C Multiplica a la base En este caso Daría 1 Y finalmente Solamente Quedaría 20 Ahora lo que vamos a resolver Es la potenciación Y la potenciación Aquí por ejemplo Dice 5 elevado al cubo Es 5 Por 5 25 Y por 5 Sería 125 A Más Ahora trabajaríamos 5 al cuadrado Es 20 25 veces B Más 5 a la base 5 Por A Sería 5 veces A Más B Es igual La potencia Sería 100 Porque 10 por 10 Es 100 100 veces B Más 10 veces C Más La letra B Entonces acá Por ejemplo No tenemos Propia cancelativa ¿Para qué trabajar Estos dos? Esta es la propia cancelativa Mira Si este es más Si pasa acá Con menos Se hace cero ¿Verdad? Entonces en vez De hacer eso C desaparece Entonces acá podemos trabajar Podemos sumar Términos semejales Acá me daría 130 Veces A Y la C Lo trasladamos A este mismo Sería cuánto? 10 veces C Y el C Lo podemos dejar Porque es un número Elevado Y 25 Lo pasaríamos Res T Para ver Vamos a hacer El cálculo ¿No? Acá no tenemos Nada que hacer La vez que Dimos 10 Vezes 6 Si restamos Cuánto sería acá Sería 75 Vezes E Por ejemplo Si yo me doy cuenta Este número Tiene quinta ¿Por qué tiene quinta? Porque termina en cero ¿Qué dice divisibilidad? Todo un número Es divisible por 5 Cuando termina En 5 O en Cero Esto termina en cero Tiene quinta Esto termina en cinco También tiene quinta Entonces yo A los tres ¿Para qué? Para trabajar En un número De los tres Quedimos Ahora hay que dividir Haremos la división ¿No? Sin desesperar Entre 5 La tabla del 2 10 Que dan tres Cero Seis por cinco Treinta Esto me va a dar 26 veces A Acá es fácil ¿No? 10 entre 5 Es dos veces C 75 ¿Cómo se dice? Si no sabemos Tenemos que trabajar En costado La tabla del 1 1 por 5 5 Sobran 2 25 5 por 5 25 ¿Ah? Me va a dar 15 veces Ahora vamos a buscar De tal manera Que esta igualdad se mantiene Al primero le vamos a dar A ver El valor de A Haz A Que va a dar 4 Y a ver El valor de A 7 ¿Qué número Le he obtenido yo? Voy a buscar El número Que yo he podido Obtener Para luego Buscar el 15 ¿Con qué número? Para que esa igualdad Se mantenga Esa es la idea Buscar Los números Vamos a ver Acá 26 Le multiplicamos Por 4 5 por 4 Es 24 Va a 2 4 por 2 Es 8 Más 2 Es 10 Esto se ha formado 104 7 por 2 Cuánto es 14 ¿Debe ser igual a quién? A un número Multiplicado Me da esta respuesta ¿Pero cuánto es la respuesta? ¿En dónde restamos acá? Sería 0 Acá sería 90 Se quiere decir Que este ejercicio Lo entré ¿Cuánto? No 90 Ahora dime Un número Que multiplica 15 A 90 ¿Cuál sería? Sería 6 Mira Sería 6 6 por 5 6 por 5 ¿Cuánto es? 30 Llevas 1 6 por 1 6 Más 3 Llevas 9 Entonces ya encontré Ya encontré ya Mi respuesta Entonces yo rápidamente puedo decir A vale 4 A vale 4 C vale 7 Y B vale 6 ¿Qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo la sumatoria de quién? De A Más B Y más C Será 4 Más 7 Y más 6 Mira Acá me da 11 Más 6 Y así 7 De esa forma Entonces este tipo de ejercicio Se trabaja con un tateo Se busca los números Que la igualdad se mantenga ¿Ya? Seguimos con el ejercicio número 12 Los ejercicios que se te está dejando Por favor Son similares a los que estamos trabajando Ustedes los tienen que resolver ¿Ya? Mira bien Seguimos explicando la misma cosa Acá me da ¿En qué base me está dando? Eso es lo que quiero que yo entienda Esto me está dando en base 10 En base 10 En base Entonces yo utilizo la fórmula De la siguiente fórmula Pero para eso hay que ordenar Primero Ordenamos esta expresión ¿Ven? Ordenamos C B Y A Ordenamos Ordenamos todo esto Le ponemos menos ¿Qué vamos a poner acá? Le vamos a poner Y X Y 7 Bien Esta propiedad Por favor Es bien conducir Esta propiedad De la diferencia Como a mí me están trabajando En base A mí me están diciendo Que estos extremos Esos dos extremos Los voy a sumar ¿Ya? 7 Más Y Y le voy a igualar A la base Al número 9 ¿Por qué me igualo a 9? Porque estoy trabajando Porque estoy trabajando En base 10 Estoy trabajando En base 10 En cambio En delante Hace un momento Trabajamos En base 5 Entonces ya no podemos Ponerle 5 Tendré que ponerle 4 Si estoy trabajando acá Me imagino Estoy trabajando En base 8 No lo voy a poner 9 Sino que tengo que ponerle En 7 Porque a este 8 Le bajo 1 Y pongo 7 Y trabajo en mi ecuación ¿De acuerdo? Esa es la única La única diferencia Porque el mismo procedimiento Se utiliza Entonces ¿A qué vamos a ir Colando acá? A 9 Y también dice Que el punto medio O sea El punto central Vale 9 Entonces acá se propone Ecuación ¿No? Esa ecuación Va a ser 9 Está con más ¿Cómo pasa? Con menos Y ¿Cuánto va a valer? 2 Mírame Yo tengo ya El valor de Y Y también Tengo el valor De 10 Ya no me pide sumar Pero me pide Esta expresión Simplemente Lo que haremos Es reemplazar ¿Cuánto vale X? X vale 9 Sobre ¿Cuánto vale Y? Y vale 2 Va a sumar Más 1 Va a ser 9 Entre 3 ¿Cuál será Mi respuesta? 3 Porque 3 Por 3 es 9 Entonces la respuesta Que voy a guardar En mi libro Será Número 3 De esa forma Jóvenes Van a seguir Resumiendo Sus ejercicios Viendo En su libro Los ejercicios Él dice Ejercicios De reto ¿No? O sea Vamos a dar Resuelto En reto Por ejemplo Acá me dice Hallar A por B Si es un número Capicúa Y todos Se encuentran En base 7 Entonces yo Lo que voy a buscar Es Los valores De A y B Primero quiero saber ¿Qué es un número Capicúa? Un número Capicúa Es Cuando Los dos extremos Son iguales También Por ejemplo Los dos extremos Son iguales ¿Ya? Mira Me trabajan Oblegas Por ejemplo Así Mira Los extremos Son iguales ¿Qué me está Indicando Esta propiedad? Si yo tengo Esto Simplemente Los voy a Igualar Y ya bueno Que tipo De ejercicio Voy a encontrar ¿No? Entonces A mí Lo que primero Voy a hacer Es este Son los extremos ¿Qué dice Ese extremo Entonces? Que tres veces A Yo voy a Igualar A A más ¿Qué haré Entonces? Simplemente Una ecuación Pasará Por el signo Negativo Es igual a Cuatro La diferencia Es dos veces A Es igual a Cuatro Ese dos Pasa Dividiendo A vale Dos Ya tengo El valor De A Luego Voy a Decir De acuerdo A la propiedad Diré Que esta expresión Es igual a esta expresión ¿Qué vamos a Colocar aquí? Vamos a colocar B Más Uno Es igual a ¿Quién? A siete Menos B Ahora Hacemos Transposición De términos Este está Con negativo ¿Cómo deberá Pasar al otro lado? Con el signo Positivo Ponemos ese Está Con positivo ¿Cómo pasa? Con negativo Y acá viene Álgebra Términos M Antes ¿Cuánto Suman Nuestros dos Elementos? Uno Más Uno Dos veces B Y cuál es la Diferencia Es seis Este dos Está multiplicando ¿Cómo debe pasar Al otro mismo? Va a pasar Divin Bien Por lo tanto B ¿Cuánto sale? Tres Yo ya tengo El valor De A Y B Si yo quiero Ver si este Está correctamente Escrito Lo reemplazo Ya Lo reemplazo Ese tres Está multiplicando A ¿Y A cuánto vale? Vale Dos Este es un Número Este es un Número El otro Número es B ¿Cuánto vale B? Tres Más Uno Es otro Número El otro Es cinco El otro Número es Siete Menos B ¿Y cuánto Vale? Tres El otro Número ¿Cuánto Es? Dos Más Cuatro Y dice que Todo esto De acá Se va a convertir En qué Base En base Siete ¿Cuándo Desaparece La barra? Cuando yo comienzo a trabajar Tres por dos Seis Tres más uno Cuatro Cinco Siete menos tres Es cuatro Dos más cuatro Es seis Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco La pregunta es ¿En qué base se encuentra? En base Estupe Ahora ¿Estará correctamente Escrito? ¿Qué hago simplemente Para decir que esté Correctamente Escrito? Yo simplemente Digo lo siguiente Que este Base Debe ser mayor Juntada Uno de ellos Empecemos La primera El siete Es mayor que seis Siete Es mayor Que seis La proposición Verdadera El siete Es mayor Que cuatro Segundo El siete Es mayor Que cuatro La proposición Es verdadera Siete Será Mayor que cinco La proposición Es verdadera Siete Es Mayor Que cuatro La proposición Es verdadera Y finalmente, el quinto, 7 es mayor que 6, verdadero. Entonces, nos está indicando que esta proporción es verdadera. Por lo tanto, A y B están correctamente calculados los valores. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que se calcula que es A por B. ¿Cuánto vale A? Vale 2. ¿Cuánto vale B? Vale 3. ¿Ese producto cuánto es? 6. Esa sería mi respuesta con respecto a mi ejercicio. Indicado. Muy bien, entonces, yo le estoy resolviendo dos ejercicios de reto y quiero dos para ustedes. Mira acá, por ejemplo, me está dando la sumatoria de dos números. Este es un número, un número, un número, un número y me da acá tres números. Quiere decir entonces que todo se encuentra en la base 10. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente quiero saber, descomponer en base 10. Es 10 por A, es 10 veces A, más 1, más. Está en base 10, 10 veces A, más 2. También está en base 10, ¿no es cierto? 10 veces A, más 3. Un número de ejercicios, más. También está en base 10. 10 veces A, más 9. Es igual, también está en base 10, sería acá. 10 al cuadrado por B, más 10 a la 1 por 8, más B. Bien, listo. Ahora vamos a ver qué sucede acá. Mira, si yo me dejo ahí acá, uno, dos, tres, ¿qué se repite? Se repite 10 A y 10 A. ¿Cuántas veces se va a repetir? Se va a repetir nueve veces, porque el último es nueve. Bien, entonces, ¿qué hay que decir acá? En vez de colocar esto, yo puedo colocar nueve veces, diez veces A, más. Ahora, yo quiero ver esos números, ¿ya? Lo voy a sacar. Lo voy a sacar aquí, mira. Uno, más dos, más tres, más cuatro. ¿Hasta qué número está? Hasta más nueve. Este tema es números consecutivos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es N, que multiplica a N más uno, dividido entre dos. ¿Pero quién es N? N es el último dígito. Por lo tanto, yo coloco acá nueve, nueve más uno, sobre dos. Es igual aquí a nueve, por diez, sobre dos. Mitad uno y mitad cinco. ¿La respuesta cuánto sería? Cuarenta y cinco. Entonces, eso se colocaría para ser cuarenta y cinco. Es igual aquí a uno. Ahora, ¿quién? Cien veces B. Cien veces B. Más, ¿el producto cuánto es? Diez por ocho es, oh, ochenta. Más B. Ahora, yo hago esta sumatoria y lo traslado al primer número. Y hago este producto. Digo, noventa veces A menos ciento uno veces B. ¿Es igual a quién? Ochenta. ¿Cómo pasa lo otro mismo? Restante. Entonces, acá me va a dar noventa veces A menos ciento uno de la mitad de ese cuánto va a ser acá. Cinco. Siete. Treinta y cinco. Ahora voy a buscar un número de tal manera que yo haga el producto de estos dos y llegue a treinta y cinco. Vamos a probar acá con seis. A ver. Si multiplicamos por seis, sería seis por cero, cero. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Sería quinientos cuarenta. Si es quinientos cuarenta, yo automáticamente haría cinco, ¿verdad? Porque yo podría poner cinco. Seis quinientos cuarenta, porque es un número pequeño. Nosotros lo multiplicamos por cinco. Ahora vamos a ver. Cinco por uno es cinco. Cinco por cero es cero. Cinco por uno es cero. Me debe dar treinta y cinco. Si me doy, me da treinta y cinco. Buscaría. Vamos a restar acá. Quinientos cuarenta menos quinientos cinco. La respuesta es cinco. Me mete tres. Tres cero. A, correcto. Entonces, ya tengo el valor de A para mí. A vale seis. Y para mí B va a valer cinco. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el producto de A por 20. Entonces, ¿A cuánto vale? Seis. ¿Cuánto vale B? Cinco. ¿Este producto cuánto es? Treinta. Mi respuesta será treinta.